Para que ustedes puedan conservar las verduras frescas que compran en el supermercado, en la casa, en el congelador, les voy a enseñar cómo se hace esto. Entonces cogen las verduras, las lavan, las desinfectan súper bien y hacen unos cortes parejitos. Pueden ser así en tiritas, en cuadritos o en el caso del brócoli hacen los arbolitos. Van a poner a hervir agua, le van a agregar sal, le van a agregar azúcar y las van a hervir pero por separado porque cada verdura tiene su propio tiempo de cocción. Cuando estén listas las sacan y le hacen choque térmico, es decir las meten en agua con hielo. Las secamos muy bien, las empacamos en bolsas especiales para conservación, que tengan cierre y que ustedes puedan meter al congelador. En el congelador, estas verduras les pueden durar hasta 6 meses.